aquí está la tijera que se usa para para podar para soquear esa es la que se usa y así es como van quedando ya los árboles ya soqueado y así ya le entra el sol la claridad y ahí está las socas o ramas que se le van quitando ya así cuando se le corta lo que es esa soca que le entra más sol ya les ayuda para que la fruta se venga más pronto ya el sol le ayuda más a lo que es un para madurar y muchas de las veces cuando ese proceso va retrasado lo que hacen que acá en el camino avientan un plástico brilloso que hace reflejo para la fruta para que se venga como pueden ver acá este árbol ya casi tiene unas frutas buenas y esa que está ahí ya casi están buenas esas acá está esta otra ya están agarrando color hay algunos árboles que la fruta se viene más pronto y otros cuesta más como eso pueden ver esa ya casi ya están listas ya el durazno es muy bonito la verdad trabajar en el campo es muy bonito la verdad trabajar en el campo bonito y este pues a mí la verdad me gusta mucho ahí está ahí está ahí está aquí miren como pueden ver a esta parte está bien verde pero acá está una fruta y ya casi está madura ahí está esa ya casi está de pizca acá hay otra acá hay otras que ya están pintando estos también ahí está aquí está otra que ya casi está este trabajo del campo es muy fácil de hacer de realizar muy fácil la verdad lo que se necesita pues son ganas de trabajar y de aprender a hacer el trabajo y la verdad esto no tiene ninguna ciencia muy fácil no 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 Gracias. Gracias. Gracias.